Hola que tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo video, nosotros somos Guastejitos y hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Boguta de Reyes Hidalgo presenciando el majestuoso escenario de Chantolo 2019, acompáñenos a nuestro recorrido. Amigos estamos aquí en el horno tradicional donde se prepara lo que es el pan para lo que es día de muertos y aquí se prepara lo que es el pan tradicional. Amigos como aquí están representando lo que es la cocción del café, ustedes pueden ver de este lado, después de la cocción tiene lo que es el molino para triturar lo que es el grano de café. Amigos estamos aquí en el altar para lo que se presentan aquí en lo que es Huecutla, Día de Muertos. De este lado les mostramos lo que son para ofrendar, las velas. En el video que mostramos se elaboran las velas y aquí les mostramos todo lo que se hace, las ofrendas, las flores, los dulces, se ofrendan lo que son cacahuates, fruta. Entonces estamos aquí en la casa que es construida de adobe, son las famosas casas construidas de de zacate, son de adobe, están las famosas velas que ya las vieron en el video que les presentamos. Acompáñenme a ver que encontramos adentro. Música Siguen las velas amigos, aquí hay una canasta, esta canasta se llena de pan y se ofrenda. Aquí hay una ofrenda, aquí hay chocolate. Igual seguimos con el altar. Este es aquí, lo que es el tallo se llamo Chichebe. Las velas que les mostramos en el video anterior. Igual el altar lleno de flores de zapasuchi, dulces, frutas. Este es el famoso cacao, que apenas esta tostado, si se dan cuenta, acaba de salir de aquel lado. Mira ahí esta el bracero. Música Antes, amigos, antes de quitarle lo que es la cáscara al cacao, se tiene que coser lo que es en el comal. Se tiene que coser en una fogata con leña. Así como ven, la señorita está, lo está moviendo para que el cacao se vaya cosiendo parejo. Y así, y así llevarlo a lo que es la canasta y empezarlo a pelar, a quitarle lo que es la cáscara. Música ¿Pueden proporcionar su nombre? Gloria, gracias. Bueno, como ven amigos, aquí tenemos nuestras dos bellas damas cuastecas, que ya nos está representando lo que es el chocolate. Listo para preparar. Muchas gracias, le agradecemos. Tenemos una pequeña hortaliza, pues estas son ojitos, son plantas de frijol, como lo están viendo en esta hortaliza. Aquí presentando lo que es el frijol, después de ya cortado, pues viene el secado. Y se pone lo que es en este pequeño espacio llamado tapanco. Y cuando una vez secando, se tiene que golpear de esta forma. Tiene razón. Bueno, es una pequeña representación. Después ya han secado el frijol. Una vez golpeado, tiene que caer aquí, ya una vez. Así de este modo, tiene que quedar. Como ven, aquí estamos en otra hortaliza, donde está sembrado lo que es el famoso ajojolí. El ajojolí es cuando es utilizado para preparar lo que son enchiladas a los tamales, a los ventajos, en estas fechas. Estamos aquí donde lo más importante para esto, para esta tradición, no hace falta, lo que hace falta, lo más importante es el maíz. El maíz sirve para preparar todo lo que son, lo que son los tamales. Y aquí tenemos la representación, lo que es el maíz. Este es el maíz, y viene de color. El maíz negro, el maíz amarillo. Esto se llama desgranador. Aquí, se pasa lo que es la mazorca, y se les gana, se les cae lo que hace. El maíz es lo más importante de esta tradición, lo más importante para preparar los ricos tamales. Amigos, hemos llegado al final de nuestro video, no olviden suscribirse, compartir, activar la campana de notificaciones para que les avise cuando hagamos un nuevo video. Y hasta luego amigos.